¡Se viene intro! ¡Listo! Bienvenidos a un nuevo episodio de Escuela de Nada. Estamos completamente en vivo hoy miércoles. Hay muchas cosas que conversar. Mañana juega la Vinotinto. Mañana muchos amigos de nosotros podrían tener un Grammy en sus manos. Arrechísimo. Arrechísimo. Una semana más. Una Escuela de Nada más. Donde tú no estás en Patreon. Y deberías estar en Patreon. ¿Deberías estar en Patreon? ¿Por qué? Por tan solo sencillas razones. Solo 6 dólares. Puedes tener acceso al contenido exclusivo. Se vienen en Cositas Cool en diciembre. Recuerda que tan solo 6 dólares te paga el acceso a todo lo que ya hemos hecho. Es decir, tu dinero cada vez rinde más. Tu dinero cada vez vale más. Cosa que no pasa con ninguna otra plataforma de ningún tipo. Una pregunta sencilla para alguien que no lo entiende. ¿Qué hay en Patreon si tú pagas 6 dólares? Hay alrededor de 200 y tantos contenidos exclusivos. Episodios exclusivos, perdón. Sí, señor. Entonces, tal cual como episodios así de una duración de más de 40 minutos, 50 minutos. Hacemos uno semanal. Entonces, cuando tú te metes allí, tienes acceso a esos, ¿no? A veces hacemos dinámicas también con invitados. Los lados B de las entrevistas con los invitados están allí presentes. Entonces, bueno, no tengas la menor duda de que es brutal. Los episodios de End and Friends duran como un 40% más. Y ese 40% más lo puedes ver en el lado B. En Patreon. Tocom. Es la escuela de nada. Tengo un orzuelo. Tengo el ojo vuelto mierda, como pueden ver. Te voy a hacer una pregunta. Yo conociendo lo obsesivo que eres con la información, ¿qué has aprendido de los orzuelos en las últimas 24 horas? No, yo me casé ya con la idea de que esto es simplemente una pepa. En el ojo. Y no es la primera vez que tienes un orzuelo en la escuela de nada. No. Ha habido más orzuelos. Siempre tengo orzuelos. Eres un orzuelero. ¿Por qué tengo tantos orzuelos siempre? Es una buena pregunta. Explícame eso, Daniel. Es una pregunta de Google. ¿Por qué puedo tener tantos orzuelos en la vida? Yo la defensa es baja. ¿Eso tiene que ver con eso? Ah, puede ser, güey. ¿Sí? Sí. Ok. Bueno, puede ser estrés, ¿no? Súbelas. Mira, como estamos completamente en vivo, creo que Alexandra Colmenares, nuestra productora ejecutiva, si la ven por la calle, díganle, Alexandra, me encanta tu trabajo. Claro. Va a arreglar, se va a montar en una escalera y va a arreglar una luz que está defectuosa. Y está completamente en mi toma, mira. Ponla ahí. A ver. Súbete ahí en la escalera. Ahí está, mira. Mira, mira. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Pero es que esta mujer está loca. Mira, importante esto. Tenemos un canal que se llama EDN Clips, que es donde subimos contenido de clips de todos los episodios viejos y además nos inventamos una que otra cosita por ahí. Tenemos un plan para hacer dentro de las próximas semanas. Yo les recomendaría que se suscriban en este momento. Uy, porque lo que viene es brutal. Te dejamos un regalito ahí que es, encontramos el video de cuando Jerry dice él en el Tejincómodo. A la gente le está gustando mucho eso. Los Media Found. Los Media. Lo consiguió una persona que se llama Ander. Muchas gracias a Ander que me mandó este video. Los descargaba en Venezuela y los tenía en su computadora. Cosa que me parece fascinante. Es un archivista. Yo no era de esos. ¿Tú guardas contenido así? Sí, yo bajaba torrents, películas, a veces algunas pornografías que me gustaban. Claro, pero eso, o sea, eso porque no hay una plataforma donde, o sea, como que no, entiendes, YouTube no es así. Sí, sí, no, descargar videos de YouTube para tenerlos guardados es raro. Exacto. No raro de extraño, sino raro de particular. Creo que era la época en la que YouTube no permitía descargar contenido y después, antes de eso, la gente lo que hacía era literal descargarlo, ponías SS antes de la Y y te descargaría. Tengo unas páginas descargadoras. Exactamente. También. Pero bueno, el video que sale, en el que sale Jerry D, en el Tejín Como está ahí, me da demasiada risa acordarme de eso, porque lo vi y la verdad es que, primero, me dio bastante cringe conmigo mismo y, segundo, que me dio demasiada risa cómo era Jerry D joven. Tengo que decirlo, me dio demasiada risa. Sí. Sí. Me dio demasiada risa. Como ahí todo, parece un escuinclito ahí. Como todos los jóvenes, ¿no? Sí, como uno, pues, cuando era joven. Véanlo en EDN Clips. Exactamente. Además, en ese canal está el torneo de uno, que también lo hemos hecho, y cuidado con que ese bien puede venir por ahí. De una. Daniel, ¿cómo estás? ¿Sabes qué grabé yo en internet para recuperar? A ver. El cierre de RCTV con mi handicap. Me puse así frente a la televisión. No te creas, Aina. Pero te digo algo, me parece arrecho. O sea, no me parece una cosa para burlarme. Tú dijiste, esto en verdad no va a existir después que cierren RCTV. Por si acaso. Claro. Claro. Y lo grabaste así en tu handicap, la televisión, los últimos momentos, ellos llorando, abrazándose. Y se escuchan los gritos de celebración de tu parte. No, de la zona, pues. Qué buenas noches, mi mamá. Mira, Alexandra se rindió con la luz, ¿correcto? Está la cámara así subjetiva, la vista subjetiva de Daniel y unos tiros. Así que se escuchan así cerquita y casi de celebración. Mira, pero hay varias cositas por allí. Ah, rápidamente, perdón que te interrumpa, compañero. Los Ángeles y Vancouver, nos vemos ahorita el 30, el 30 de noviembre y el 3 de diciembre, los tres en Vancouver, Canadá. Nunca he ido. Las entradas están a la venta. Los Ángeles cree que yo lleve huevo de dragón. No es cierto. Tú llevaste huevo, pero otra cosa. No, yo llevo huevo siempre. Lamentablemente yo llevo, creo que llevo el huevo para todos lados, pero todo acá, lo tengo listo. No como tú que tienes doble. No, 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 no. Uno adelante y uno atrás tú. Cuidado con una vaina, maldito marico. Entonces, nos vemos allá en Los Ángeles, que practiqué macadamia la última vez que fui para grabar el show. Esta vez es el show completamente nuevo. Nos vamos a en el Hollywood Impro, muy arrecho. Sí vayan. Y nos vemos en Vancouver. Sí vayan, sí lo hagan. Hay varias cositas por ahí, ¿no? Lo primero es que hoy confirmé que Sidney Sweeney, Sidney Sweeney, todos conocemos a Sidney Sweeney, es la mujer que está más buena en el mundo. No me parece, pero está bien. Ahí salió el tráiler de Madame Webb. Parece que está muy buenísima, pero no es la mejor. ¿Por qué nombro a Sidney Sweeney y Madame Webb? Porque siempre ustedes saben que en Escuela de Nada conversamos de Disney, Marvel y las películas de superhéroes, porque en verdad yo soy bastante fan. Pero salió de Marvel, ¿no? Que es la película que tiene a la Capitana Marvel, a la muchachita, Miss Marvel. Ah, pensé que la estabas hablando la otra. Y tiene a la morena, que no sé su nombre, fotón. ¿Quién es la morena? No sé. O sea, ya uno ya ni sabe los... Bueno, ella sale en la película. Ella sale en WandaVision. Cuando tú me dices a mí morena, y estamos hablando de business, de showbiz, perdón, pienso en la de Game of Thrones. Ah, Misandre. Misandre. Claro, ella sale en Rápido y Furioso. Salen Rápido y Furioso. Que también sale de computadoras y tal. Pero, este, nada, es noticia y siempre lo comentamos que en verdad esta película fue un fracaso en la taquilla, un fracaso taquillero. Y crítico también. Y crítico. Y, este, nada, un palo abajo, pues las películas de superhéroes. Mi teoría es que las nuevas películas de superhéroes son las películas de videojuegos. Mira, no sé qué leí por ahí, pero lo leí por encima, y la verdad es que no estoy informado. ¿Qué es eso de que pueden volver a traer a los Avengers como están desesperados porque no está funcionando nada lo que están haciendo? Hay un rumor que dice, porque Variety, la revista, sacó un artículo como de inteligencia dentro de Marvel que ellos hacen unos retiros en Florida, Kevin Feige y todo el equipo, y que tuvieron un mega pedo porque les dijeron, mira, nada, todo lo que estamos haciendo es una cagada. Y que, bueno, entonces vamos a tener que traer a Robert Downey Jr. Y está abierto a regresar. Y para la gente que sigue los cómics, en los cómics esas cosas pasan, es normal. Es normal que revivan. Es normal que revivan, es normal que de repente... Ah, no, ese era el clon. Mario va a volver con X-Men. Mira esta pregunta de bruto. Si, por ejemplo, Iron Man, ¿no? Iron Man. Iron Man. Eso se acabó, la historia en los cómics. No, nunca se acabó. Ah, esa es la pregunta. ¿Nunca se acabó? No. Ok. Hay nuevas reinterpretaciones, nuevas tierras. O sea, por ejemplo, está la Tierra 616. Pero puede haber la Tierra 15.000. No hay un personaje que haya cerrado su arco para siempre. No. Ni uno. Hay personajes que abandonan y no aparecen más nunca. Pero si son importantes y venden cómics, se los reviven. Ok. Pero hay personajes que no regresan más nunca, ¿me entienden? Porque en verdad fueron un fracaso. Y es como que, bueno. Ok. De hecho, hay villanos de Batman que en la película de Lego Batman, que es una gran película. Sí es. Sacan villanos de las más profundidades de los cómics, que en verdad era que sí, el hombre que lanzaba mostaza o una línea así. Ok. El hombre mostaza. No hay una así. Claro. Entonces, bueno. Este, nada, pues. Pero hay que ver qué coño va a pasar. Porque... Qué buena es que estamos viviendo la caída de Marvel. La vimos en un tiempo real. Y vimos lo más, el peak. O sea, vimos lo... Todo, pues. O sea... Bueno, recomendado ahorita, justamente, está en boga. La gente está hablando de esto mucho porque está muy cómico, la verdad. South Park hizo un especial llamado Entering the Pandarverse, o Welcome to the Pandarverse. No estoy seguro. Donde Cartman tiene pesadillas pensando que van a cambiar a todos sus amigos, incluyéndole a él por personas diversas. Entonces, Cartman es como una negrota y sus amigos son una china y no sabes. Y él dice... Pura minoría. Pura... Personaje diverso, no necesariamente minoría. Ok. Pero él dice... ¿Y qué vuelo está pasando? Y él dice... Tengo miedo que parezca un ejecutivo de Disney. Debajo de la cama. Entonces, la mamá de Cartman le dice... ¿Qué te pasa? No sé qué. Y él está ahí... Y entonces le da mucho miedo porque cree que le va a aparecer Kathleen Kennedy, que es la que lleva a Star Wars en Disney. Sí. Y que va a cambiarlos a todos ellos. Pero está bueno o está excedido para el otro lado. Voy por la mitad. Ok. Me he reído mucho. Ok. Pero sí siento que hay mucho de... No sé. Sí, hay veces que en verdad interpretar South Park es bien difícil. O sea, hay gente que se queda en la primera capa. Tipo, que están diciendo groserías o que hay risa que pasó esto. Pero siempre hay una crítica un poco más profunda, ¿no? Sí. Que hay muchas veces que en verdad... Pero él dice también que Disney estaba bien molesto. O sea, que supuestamente Kathleen Kennedy está diciendo que ese episodio está haciendo que la gente no vea las vainas. Cosa que es mentira. Que habla de huevos. Hay una... Que de bola es echarle la culo. Que de bola. Sí. ¿Y qué dice la gente ahí en los comentarios? Dice puro cuca. Honestamente. Todos los comentarios son cuca ahorita. Cuca, cuca, cuca. O sea, alguien dijo comentemos cuca. Es muy probable. Saludo a todos los cucas. Se vienen las elecciones en Argentina. Yo creo que deberían poner real también. Hay gente que está poniendo cuca y real. Hay gente que está poniendo popola. Cuca brrr. Volcán de pana. Ah. Alguien puso... Alguien puso ponga todas las categorías o nombres o epítetos o adjetivos de las cucas, ¿no? Sí, señor. Pero fíjate que si vienen las elecciones en Argentina, este domingo sabemos que mucha gente que nos ve que vive allá, cuéntenos por quién van a votar si ya tienen residencia argentina en la nacionalidad argentina. Va a ser apasionante. Se está haciendo viral un video de un chamo venezolano. No sé si lo vieron. Quería hablar justamente de eso. Ajá, adelántame. ¿Qué pasó? No estoy enterado. Yo voy a hablar de esta persona. Ok. Ya al decirlo así... Ya sé que viene una vaina horrible de... Viene de la bancada, es Cris Andrade. Nosotros. Desde la bancada, acá, de Escuela de Nada. Queremos manifestar nuestro más expreso desacuerdo con las aclaraciones de ese joven que está por allá en las tierras argentinas. ¿Qué dijo? Él dice en un video, con un panfleto de mi ley, creo, tengo entendido que así funciona. Sí. Argentinos, yo vengo del futuro. La clásica. Yo vengo del futuro. Ah, ya, ya, ya sepa dónde va. Voten bien, yo vengo del futuro. Los cubanos nos advirtieron a nosotros y nosotros le estamos diciendo a ustedes los argentinos y tal. Y eso lo pusieron... Niño, tienes como 17 años. Eso lo pusieron en Twitter. Yo lo que digo es, perfecto su opinión, está bien cool. Sí. Pero en Twitter lo puso, alguien lo puso y los argentinos... Se arrecharon. Lo reventaron. Sí. Lo reventaron duro. Y lo reventaron con razón. Ok. Porque si hay un dejo, ¿verdad? Un pequeño... Tufillo de superioridad cuando tú le dices a alguien... Y mucho menos que no estás en tu país. Como si Argentina se hubiese creado en el 2000. Ajá. Entonces, coño, sí, en verdad, este, nada, pues yo creo que me parece un poco más conveniente. Al mismo tiempo, perdón que te interrumpa, entiendo a un chamo como él, que evidentemente tuvo que emigrar por razones muy agresivas y muy fastidiosas, que además esa es la referencia que él tiene del resto, de todo el mundo. Claro, pero ahí tú dices, este, no podemos nunca, ¿verdad? Dejar de lado la responsabilidad individual que tiene cada persona con sus decisiones. Quizás, no quiero sonar chocante, pero haber agarrado un libro de historia de Argentina también me ha servido para ilustrar lo que pasa en ese país, ¿no? Sí. Porque si siento yo que decirle a alguien, yo vengo del futuro y ese tipo de vainas, en verdad lo que hace es... Generar rechazo, punto. Sí. Bueno, que seguro ni siquiera era su intención, ¿no? Jamás. Porque hay mucha gente de acuerdo con esa opinión. No, su intención siempre es que todo salga de pinga. En su mente, esa es la opción para que todo salga mejor para Argentina. Y estoy seguro que sí lo cree, de verdad. Yo honestamente no tengo una opinión al respecto. Bueno, no está totalmente informado. No, y no vivo ahí tampoco. Sí, claro. Entonces ya yo aprendí a decir como qué coño. Pero lo que sí creo que me parece un poco agresivo es decir a una persona, yo sé más que tú. ¿Cuántas son las elecciones en México? ¿El año que viene? Sí, en 2024. Igual que en Venezuela. Sí. Aparentemente. Aquí son en julio del 2024. Primera presidenta mujer aquí, el año que viene. Sí o sí. Sí, porque las dos rivales son féminas. Son del género femenino. El género femenino del que vamos a hablar el día de hoy, compadres. ¿Qué tenemos? Hoy se viene un episodio con esas riquiquitas, bellas damas. Con esas mademoiselles, esas princesas del hogar. Mademoiselles. Esas princesas de la casa, las consentidas, las nenuki, las bellas. Recuerda siempre darle atención a la tuya. No vaya a ser que te la roben. Mira que el que tiene tienda, que la atienda. Eso es así, eso es así. Márico, qué vale este personaje. Mira, pero no sé si vieron, justo antes de comenzar a hablar con las féminas, no sé si vieron el podcast que se hizo viral aquí en México. Ajá. Donde una chama está entrevistando, bellísima la chama esta, la está entrevistando a dos personas y confiesan las dos. No confiesan, fue accidental. Bueno, yo digo confiesan porque no es que lo hicimos mal. La diferencia. El tipo está sentado con la tipe y dicen, no, él me enamoró a mí cuando yo tenía catorce años. Dice la chama, ¿no? Algo así. Y él dice, no, lo que pasa es que, ¿sabes qué? A esa edad, en verdad, como que... Una edad con la que yo estoy de acuerdo. Era menos. Después se descubrió que es menos. Ah, ok. Porque resulta que se empiezan a conocer, según lo que yo vi en internet, ojo, me puedo estar equivocando, pero yo vi todo un... Como un timetable de cómo forzaron las vainas y realmente estas personas se empezaron a conocer cuando yo tenía once. Bueno, eso es lo que llaman el grumerto, papá. No, eso ya no es grum... Eso no ni siquiera es gruminha. Bueno, eso es horrible. Eso es... Pero, este... Nada, están ahí. En verdad, no sé si han visto este clip. Está ultra viral aquí en México, por lo menos, y lo he visto en varias cuentas también de Latinoamérica en general. Pero sí se arma un debate bien fuerte, bien chimbo, en el que el bicho le decía, no, porque sabes que a esa edad, tú quieres que... quieren que las lleven, las traigan, las cuiden. Qué horrible, horrible. Y mis amigos me decían, ¿tú estás viendo la cabeza? Y él dijo eso mismo en su podcast. ¿Y siguen juntos ahorita? Sí, claro. Están casados, creo. Y seguro felizmente juntos, que es la parte que yo digo, bueno, marico, ya... O sea, ¿qué vas a hacer? O sea, hay un punto ahí en el que ya estén... en el que sigan casados, en el que... hay que dejar de pelear por eso. Sí, pero la gente está diciendo como que vieron lo que es normal en México. O en Latinoamérica, vieron lo chimbo que es, no sé qué y tal. Sí, no, no, lo pregunto para saber la opinión de todos acá. O sea, porque eso es lo que pasaba hace 50 años con absolutamente todo. Sí, era lo más normalizado después, bueno, o sea, sí, en verdad, sí hay unos elementos ahí. Y no quiere decir que esté bien, realmente. Mira, por ahí están diciendo que canta script. Bueno, sé, hay muchas... hay muchas vainas así que están pasando ahorita en el mundo, pero hoy no es el episodio para eso. Hoy no es el episodio del mundo, hoy es el episodio de las reinas de la casa. Hoy es el episodio de las mujeres son de Venus y los hombres somos de a Marte. No, marico. A la hora de microteatro, ¿viste? Sí, claro. Que el episodio de hoy está basado en la continuación de cuando nos preguntaron a nosotros que por qué pensábamos en el Imperio Romano, ¿correcto? Ajá. Los hombres se asumen, o fue viral en TikTok, estas teorías de TikTok de mierda que siempre estamos descubriendo ahora que son vainas normales con otros nombres, que el género masculino cada tanto piensa en el Imperio Romano, ¿no? Eso se hizo muy viral. Y nosotros nos hacemos una pregunta, que es, ¿en qué piensan las mujeres? Si pensamos en el Imperio Romano, ¿en qué piensan las mujeres? Entonces, que pase la primera. Yo quiero invitar primero a Daniela. Vamos una por una. Sí. Vamos una por una a las cuatro. Yo digo que las cuatro. Que pasen las cuatro féminas de Escuela de Ná. Claro que sí. Que pasen las cuatro féminas de Escuela de Ná. Un aplauso. Vamos a ver, vamos a ver. Yo creo que no estás enterada todavía de que tienen que ver. A ver, pasen. Ahí están, ahí vienen. Ahí vienen. ¿Pasen todas? Mira. Mira. Ok. ¿Y la cámara las agarra todas? Sí. Tienen que pegarse ahí, ¿no? Sí. Pónganse pegaditas ahí. Sí, váyanse sentando así. Vamos a ver. Un aplauso para Daniela. Daniela entrando al foro. Daniela, Andrea, Sara y Alexandra. Sara entrando al foro y Alexandra Colmenares. Exacto. ¿Cara de qué? De funeral. Sí, vale. Mucho nervio, mucho nervio. A ver, a ver. No, pero tú tienes que sentarte. ¿Tú tienes que hacer algo? Ah, mira, mira, mira. Ella manda, ¿ves? Está mandando ahí. Alexandra, call me maybe. Sí. Bueno, bienvenidas a Escuela de Ná. Espero que estén muy bien. Bueno. Aquí está el equipo en pleno. Estamos todos. Falta el cumanés, ¿no? Falta el cumanés. Faltaría el cumanés. Exactamente. Y, bueno, toda la gente con nuestros colaboradores que no están en México. Convenientemente el cumanés no está en este episodio. Sí. No vayan a pensar que es por una orden de alejamiento. Claro. De caución. ¿Qué tiene? De dos de cuatro que no vamos a decir quién es. Igual a mí me gustaría escuchar la opinión del cumanés siempre. Que se venga corriendo ya si está viendo esto. Sí, exacto. No puede ser ocupado. Ah, no puede ser ocupado. Mira, a ver, Alexandra... Entonces, como ustedes bien saben y ya hemos discutido en el pasado, en los días pasados, este es un episodio donde nosotros queremos saber qué piensan ustedes. Obviamente no es que piensan ampliamente, sino más bien en cómo es la mente de la mujer. Porque claramente nosotros siendo hombres no tenemos ni posibilidad. Si yo te pregunto a ti en qué piensas tú cuando te despiertas, ¿qué me puedes responder? Que, no sé. ¿Cómo que no sabes? ¿Qué pienso cuando...? Sí, o sea, yo me despierto y lo primero que pienso es, tengo que mear. Porque es lo primero que tengo ganas de mear, ¿no? Ah, ok. Y en ese momento voy como armando lo que tengo en... Primer pensamiento, mear. Ajá. Ok, no. Mi primer pensamiento es, ¿qué hora es? Ok, 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 ok. Es mi hora. ¿Tú qué? ¿Qué pasó? ¿Qué estás haciendo ahí? Mi primer pensamiento es, ¿qué es lo primero que tengo que hacer en el día? No es ese que se me haya olvidado. Ok. Ya que se me puede olvidar. Ya estás así de atento al día. Ah, no. Agradezco. ¿Ah? Ah, ¿verdad? Yo agradezco. ¿Sigues agradeciendo todavía? Yo sigo agradecido. No has... Agradecido con la vida. Agradecido con Dios. Dios, por favor, gracias. Guau. Me gusta que seas tan agradecido. ¡Dios! ¡Ah! ¿Qué buenas de vos? ¡Díceme! Chévere. Daniel, ¿tú qué piensas cuando... Cuando te... ¿Cuál es tu primer pensamiento del día? La hora primero, la hora. ¿Verdad? Es como lo común. Entonces, tomando estos ejemplos, este dicho gritándole a Dios, y nosotros al cambiar hora a hora, ¿qué es lo primero que piensas en el día? Daniela, por favor, comienza tú. Y por favor, pasa el micrófono cuando vayas por ahí. Ok. Eso no se puede sacar así como para que sea como de mano. No, no se puede. Sí se puede, pero tendrías que desvasturarlo de ahí. No. No. X, ya no importa. Ah, aquí. No, del otro. X, no importa. Sí. Pero yo lo primero que pienso, casi siempre que me despierto, es como que puedo dormir un poco más. Ok. O sea, cuestiono si tengo tiempo o no. Para dormir un ratico más. Y lo que me quedo es calcular si puedo dormir unos minutos más. El famoso cinco minutos más, porfa. Exactamente. Exactamente. Ok. ¿Hay algo en lo que tú creas que piensas como de forma banal, tipo en el día que tú dices, coño, sabes, como... Sí. Sí. Si lo entiendes perfectamente, ¿no? De hecho, o sea, cuando dijimos que íbamos a hacer este episodio, yo en verdad dije, jamás en mi vida yo me he detenido, o sea, detenido, a pensar qué estoy pensando. Y esto es como últimos tres días, dije, ¿sabes qué? Voy a hacer el ejercicio. Respuestas. Ajá, ok. Muy bien. Yo vine a dar respuestas. Me gusta. Y en, o sea, descubrí que en mi mente hay como cuatro tangentes en las que mis pensamientos pueden estar todo el día. La primera es como reflexiva, o sea, como medio self-reflective de mierda, que bolas hace un año y medio estaba en un trabajo de mierda que era demasiado fastidioso. Pero tú tienes dos años con nosotros, Kainé. ¿Sabes qué? Todas ahí están diciendo, maldita, esa es la tarea, que rechera. Sí, claro, sí, es verdad. No hice la tarea, Daniel. Ajá, esa es la corriente reflexiva. La reflexiva, que es como, ajá, reflexiva. O puede ser como que, a ver, que bolas hace tres años y ahora es súper insegura. Y ahorita no. Está empoderada. Ajá. Ok, bien. La segunda, estupideces. Estupideces que estás en la que estoy la mayoría del tiempo. ¿A qué me refiero por estupideces? Puede ser que me pasó ayer, que me estaba bañando, y estaba viendo como las cerámicas del baño. Y dije, a que bolas parece un perro. ¿Sabes? Ah, bueno, eso es muy común. Y dije, verga, ¿por qué estoy pensando esto? Puede ser que de ese carril te lleve a decirle a tu novio, si yo fuera una oruga, tú me amaras. Sí, cien por ciento. Cien por ciento. O también me pasa que si digo, ay, ¿sabes qué? Hoy soy una Kardashian. Y me pongo a hablar como si yo estuviera en una entrevista de las Kardashians yo sola en mi cuarto. Ok, ok, ok. Y la tercera, bueno, son dos más. La tercera es ansiedad, que me pasa mucho. O sea, pasa algo y digo, ok, ¿qué tan gente va a pasar aquí? Estupidez, ¿sabes? Como si me voy por la ansiedad, puedo caer en un hueco desde por qué existe la guerra ahorita en 2023 hasta una estupidez. Ahora, por qué existe la guerra. O sea, hasta una estupidez. Y la otra, que en verdad es full común también, es nostálgica. Ah, ok. Me puedo poner full nostálgica de, verga, ¿qué estás haciendo esta ex amiga que ya más nunca vi? Claro. ¿Sabes? Como que en qué estaba hecho. Qué bolas nostálgica de ex amigo, eso es demasiado común. Es como que uno no deja de pensar en eso. Tú tienes a alguna persona que sí que tú... A veces, a veces me aparece el recuerdo de una persona que más nunca vi. Que todavía puedes tener la rechera, no pasa, no es que... Ah, pero hay que tener la rechera. No, 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 no rechera, pero como que no mejoraron tus sentimientos hacia esa persona. No. Pero igual dices como que, ¿en qué andará? Sí, por eso está Facebook. Sí. Pero, ¿sabes que en Facebook ya nadie actualiza su foto? Es que ya nadie usa Facebook. Yo sé. Pero uno dice, nadie usa Facebook y aquí en México se usa demasiado. Es la principal red social. Para comprar una persona también es una muy buena red social, por ejemplo, ¿no? Exacto. Pero, mira, ¿sabes? Yo no uso Facebook. Tú no usas Facebook. No se usa. Ok. Eso está raro, eso está raro. Pero esos sentimientos tienen una tendencia femenina, porque es importante, no estamos hablando de qué piensan los hombres, estamos hablando de qué piensan las mujeres. Eso tiene una tendencia femenina. O yo me siento yo bastante identificado. Sí, con las corrientes de pensamiento, según la filósofa Daniela de Ovidio. Sí, claro. Me gustaron, me gustaron. Estuvieron interesantes. Faltaron los pensamientos intrusivos. Ah, siempre. Pero no sé si vienen de la mano de la ansiedad. Sí, es parte de la ansiedad. Sí, es parte de la ansiedad. Disculpa, tú está el teléfono, está muy bueno. Sí, 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 por favor. No hagas eso, no hagas eso. No te preocupes, aquí ando yo. No te preocupes. Colmenares, por favor, el telefonito. Claro, ahí está. Andrea, ¿cómo estás? Muy bien. Vamos a ir pasando, muy bien. Hola, Andrea. Hola. ¿En qué piensas? Yo creo que tengo como tres opciones bien básicas. Ok. Uno, la hora, 100%. Si siento que me desperté tarde o algo, o que llevo dormida mucho rato, la hora 100%. ¿Puedo interrumpir? ¿Tú no te levantas con alarma? No, alarma. ¿Aquí te paras cuando te vas temprano? Es que tengo un perro, entonces él me acostumbró a que lo saque temprano. Ok, ok. ¿Por las ocho? Uf. Se dice la hora el perro. Literal, te despiertan. La segunda, que tengo hambre. O sea, es como que qué voy a comer. Y la tercera, ansiedad, 100% de lo que tengo que hacer en el día. O sea, es como que las cosas pendientes y ubico mi día. Según lo que tengo que hacer, pues. Mira, me están informando por acá que el pensar en examigas es el imperio romano de las mujeres. Ah, sí. Tiene sentido, sí. Pensar en amistades antiguas, pero esto es importante separarlo, porque quiero entenderlo. Ajuro en amistad o simplemente dejar de contacto. Alejamiento. Sí, alejamiento. Dejar el contacto. Simplemente no hablamos más porque, bueno, cada quien es su vida y ya. O sea, o también puedes incluir a gente con la que terminaste una relación de una manera chimba, ¿no? Ese sobre todo. Ok. En realidad, pues. ¿Ustedes tienen enemigas? No. ¿No? Que yo sepa, no. Ajá, porque uno no sabe. Exacto. Que yo sepa, no. Que yo sepa, no. ¿Ander? No. No. ¿Tú? La única que no respondió fue Alexandra, o sea que... Alexandra tiene buenas historias. No, no, no. O tú eres enemiga de Allen, ya vamos para allá. Ya vamos para allá, ya vamos para allá. Ok. Deberíamos hacer ese episodio. Tú eres tus enemigos. Te debes tener unos cuantos, ¿eh? Bueno, y se lo vale bien. Tú has pasado por encima de mucha gente, Alexandra, para llegar a donde estás. Ok. Me gustó, me gustó, me gustó, Andrés. Fue un poco más, este, directa en cuanto a cuando abres los ojos, ¿no? Sí. Reloj, hambre, el perrito, que es una de las mascotas favoritas de Escuela de Nada. Y ansiedad. Y ansiedad de una, directamente. Claro. Nuevo personaje, por cierto, de Inside Out. Es correcto. Ahora vamos con Sara Marshall. Sara, muy bien. Hola, Sara. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Por aquí te dicen caramelito de coco. Ah, imagínate tú. ¿Cómo? Caramelito de coco. Caramelito de coco. Sara es un caramelito de coco. Me pareció un piropo lindo. Ok. No me pareció nada. Gracias. Jaime es como un vio de 75 años que está comentando así babiado. Es la primera vez que usa el teclado. Caramelito es de viejo... Es de viejo verde. Ah, es que eres un caramelito. Bravo. Bravo. Te voy a comer. Sara, ¿cuáles son tus primeros pensamientos del día? Y ¿cuál crees tú que es el pensamiento que más define tu pensadera? Yo me identifico mucho con lo del tiempo. O sea, justamente haciendo la tarea, me di cuenta que siempre estoy pensando en el tiempo. ¿Qué hora es? ¿Cuánto tiempo me va a tomar hacer esto? ¿Cocinar? ¿Cuándo estoy perdiendo el tiempo? Pienso... O sea, y en parte tiene que ver con ansiedad también. Me estresa como pensar, estoy perdiendo el tiempo. Pero pienso... Ok. Pero ¿por qué piensas que pierdes el tiempo? O sea, ¿a qué te refieres con perder tiempo? ¿Con que tienes una tarea y la pospones? Sí, o con... Exacto. O con los momentos que tienen que ser de descanso, de ver el techo. Como que he tenido que trabajar full eso, porque siempre era como que estás viendo el techo. Y es como, no, estás descansando. Ok. Pero pienso mucho esas cosas. ¿Te da miedo perder tiempo? Sí, y me da miedo perder tiempo. Eso es un gran pensamiento. Sí. Ok. Este... A mí me pasa mucho eso. Sí. Como que me siento culpable porque de repente estoy sentado... ¿Qué hago? Que no estoy haciendo algo productivo. Cuando en verdad el tiempo de descanso es increíblemente productivo también. Sí. Y veo el libro que está en la mesa de noche y es como que... Ajá, ¿y por cuál página vas? Y de ahí me voy. ¿Sabes? Ok. Me di cuenta también que soy una persona muy... Como miedosa. Entonces pienso mucho en fantasmas. Y además que recientemente... Ok. Me despertó la llorona. Leo, ¿sabes tu cuento? Ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va. Sara me contó esto. Sara me contó esto y está interesante. Ya va, espérate. Tarjeta amarilla. Pausa. ¿Cómo que te despertó la llorona? Me despertó la llorona el día de los muertos. Yo estaba durmiendo en la madrugada tranquilamente y empiezo a escuchar durísimo, mis hijos, ¿dónde están mis hijos? En loop. Yo empecé a despertarme pero no quería abrir los ojos porque yo dije que es esta vaina. Pero cuando me di cuenta que no terminaba, me desperté de verdad y dije, ok, ¿cómo es la vaina? Y cuando me senté en la cama, vi que no había... Perdón que te interrumpa. ¿Valentía heavy enfrentar a la llorona? Tipo, ok, me tengo que enfrentar. ¿Pensaste que te podías entrar a coñazo con la llorona? Sí, o sea, es que ya quería que se callara. Es que hay un momento en el que no puedes esconderte en las sábanas como, ¿sabes? Como que no se va a ir si no lo enfremas. Pero esto era la llorona, ¿en serio? ¿O era una corneta de un vecino? Bueno, es que me senté, me di cuenta que no había ninguna tipa en mi cuarto y me di cuenta que era un estúpido haciendo un prank por la calle con una corneta. Repitiendo en loop el audio de la llorona. Pero mi cuarto está muy pegado a la calle y se escucha como si estuviese metido en el cuarto en la calle. Claro, eso suena muy obvio que es un prank, pero no es cuando estás durmiendo y no estás... Exacto, estás dormida y me imagino que pensaste que lo estabas soñando. Sí, ¿no? O que era ella y venía por mí. Y no hubiera entrado una pálida... Pero ¿y tú no le dirías tipo, llorona, yo no te he hecho nada? ¿Por qué vienes por mí si yo soy esa? Bueno, porque era el día de los muertos, no sé. ¿Dónde están mis hijos? Se pasó alguna vez algo sobrenatural en Venezuela, ¿sabes? Sí, mi primera casa era... Mi primera casa. Sí, en mi primera casa pasaba de todo, de todo, de todo. De hecho, hubo una niñita que jugó con mis juguetes y me desordenó el cuarto y me lo echó patas arriba. Sí, ¿cómo sabes que era una niña y no una niña? Porque eran Barbies y yo dije, bueno, no sé, pues... Sí, sí, sí. Estaba ahora muy mal, ¿eh? Hoy en día no sabemos cómo son los fantasmas. Bueno, no sé, no sé, pero yo me acuerdo de chiquita haberme imaginado a la niñita fantasma. Porque yo dije, ¿quién más jugó con mis juguetes? Capaz la viste, las niñas son fantasmas. Capaz la viste. ¿Ustedes no tuvieron amigos imaginarios, ninguna de las cuatro? Yo sí. ¿Sí? ¿Cómo se llamaba? No sé, era como un lobo. ¿Un lobo? ¿Un lobo? Pero como de caricatura, no sé. No lo puedo explicar. Ok, era un lobo de caricatura, el amigo imaginario. Tu amigo imaginario era un lobo, una comiquita. Sí, como el coyote este de... Del correcaminos. Del correcaminos, exacto. Y jugaban y corrían y cosas así. Entonces, sí. Aparecía así de repente tipo, ¿qué estás haciendo, Andrea? O sea, es así tipo... ¿Por qué fuma el lobo? Porque es un coyote. Es un lobo. Andrea se despertaba y veía a una autopista dibujada así en la pared. Como un hueco de un túnel. Y chocada. Bueno, me parece muy bien. Creo que hay que profundizar eventualmente en las vainas sobrenaturales de Sara, ¿eh? Sí. Porque se nota que hay varias historias. Porque dijiste que tu primera casa pasada de todo. Incluía la niña fantasma. El niña fantasma. El niña fantasma que jugaba con Barry. Pero no sabemos su género. Ahora vamos con la jefa. Alexandra Colmenares. Kesper. Y además Sara se queda sola aquí a veces en la casa. Ajá. Y bueno. Pero no será que involuntariamente tú lo buscas. O la capaz la embrujada es tú. Eso puede ser, ¿no? Capaz tú estás embrujada, ¿viste? No. O capaz como lo pienso mucho. Cualquier cosa. Ajá, como que exacto. A eso me refiero. Sí. O sea, eres más sensible como a la tercera dimensión, quinta dimensión. Están diciendo que eres materia. Sí. ¿Eres materia? Como una medium. ¿Cómo es que es? Ah, ok. Como que puede ver cosas más allá de esta dimensión totalmente. No, 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 aquí no. Están diciendo, están diciendo que hace cada uno en el equipo, ¿no? Este, yo creo que... Sí, lo podemos explicar. Alexandra, ¿quieres explicar tú que conoces mejor que nadie los roles de cada persona que está en ese sofá? Sí, lo puedo explicar. Dani lleva la parte creativa de Escuela de Nada. Andrés lleva la parte de diseño gráfico y Sara lleva la parte de contenido en YouTube y EDN Clips. Tienes que invitar a la gente que vea el trabajo tan cool que está haciendo Sara en EDN Clips. Eso es lo básico. Exacto. Y tú eres la matrioshka. Digamos que si fueran muñecas rusas, tú serías la más grande y más gorda. Sí. Sí. Me gustaría ser más alta, claro que sí. Sí. Y poderlas tener todas aquí. A mí también. Claro que sí, Daniel. Ok, Alexandra, tú que tienes más edad, ¿verdad? Siempre eres una persona a la que yo acudo con goceos de sabiduría. Me parece que eres muy inteligente, muy sabia. Gracias. Este, ¿qué piensa una mujer de tu estatura mental? ¿Qué piensa? ¿Cuándo me levanto en las mañanas? No, no, no. ¿Qué piensa? ¿Cuánto dinero tengo en mi cuenta? Mierda. Es un pensamiento recurrente. O sea, como que... ¿Y eso viene de un miedo a que te roben o algo así? ¿O perder el dinero por alguna razón? No, es como saber cuánto dinero tengo y con cuánto dinero voy a contar. Tú vas caminando por la calle y de repente... Y me meto en la cuenta del banco. Y te metes en la aplicación del banco. Ok. Tú eres turca. Eso lo sabemos. Mira, yo he hecho eso. Me gusta mucho el dinero. Pero como para recordar. O para ver si te hicieron un cargo, por ejemplo. Sí, como para... Eso también porque también he tenido unas estafas ahí locas. Ya no ahorita. Pero más que todo como por... Como por tener control... Es reafirmar que tienes tu dinero ahí. Es como tener control de mi dinero. Claro. Y la proyección de ese dinero. Claro. Esa es ansiedad, dicen en los comentarios. Es ansiedad también. Sí, claro, obviamente. Claro. Entonces la ansiedad definitivamente es una cosa como un denominador en qué piensan las mujeres. En la cabeza femenina. No es en qué piensan, porque tú no piensas en ansiedad. Pero Daniela dio una muy buena... Ahorita cuando estábamos afuera me diste un muy buen prompt, que es... El escenario ya es qué piensan en general, pero qué piensan cuando pasa algo. Porque los hombres reaccionamos a diferentes situaciones, ¿no? Evidentemente las mujeres están expuestas a un peligro constante. Es una realidad que creo que es cool que de los últimos años para acá se hable más de eso, ¿no? Más en Latinoamérica, más en México ni hablar, ¿no? ¿Cuál sería entonces la diferencia fundamental entre lo que pensamos nosotros y lo que piensan las mujeres? ¿Cómo lo plantean? Levantó la mano. Levantó la mano, se le da derecho. Educación, ante todo. A ver, ahí va. Ahí estamos. En verdad, es solo un pensamiento. No sé si es verdad lo que voy a decir. Es una pregunta para ustedes también. ¿Ustedes tienen la capacidad de pensar en nada? Yo no. No. Por eso me cuesta mucho meditar, por ejemplo. O sea, como que siento que, no sé, creo que estoy completamente atormentado, ¿sabes? Y siempre pienso en todo. O sea, como que tengo demasiada información de trabajo, de la vida. Y como que estoy demasiado pendiente. Como que si me pierdo media hora en WhatsApp, me preocupo porque sé que tengo demasiada gente escribiéndome. Entonces, como que estoy completamente alerta siempre. Claro. Creo que es la palabra. Estoy alerta todo el tiempo. O sea, no, no, incluso, no sé, me voy, me he hecho un masaje. Y estando en el masaje estoy pensando en cosas que tengo que, 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 ¿sabes? Que, que... Que hacer. No que hacer, sino, seguramente, Ale me necesita. ¿Sabes? Un ejemplo. O sea, es como que estoy demasiado, demasiado consciente de, de cómo, de, de todo lo que tengo encima. Y a veces te llega una responsabilidad que no recordabas. Sí. Tipo, estabas así, de repente, mierda, tal cosa. ¿Sabes que ninguno dijo? Básicamente me quiero matar. Ah, yo también. Ninguna de, ninguna de ustedes dijo, yo sé cómo hacerlo, cuándo lo voy a hacer, no sé. Yo no sé de ustedes cuatro, ninguna dijo, ¿qué piensan los demás de ustedes? Yo pienso full en qué piensan los demás de mí. Pero no es en una inseguridad. Profundizaré. A ver, por favor, elabora. Hay veces que yo me encuentro a mí mismo pensando, o, pues, un pensamiento ansioso también. Pero, contradiciendo lo que dije al principio, pero es más como, no ese sentimiento que mucha gente dice de hubiese dicho esto. ¿No? Pero hay veces que sí pienso, quizás porque estoy expuesto ante la gente, ante la gente que está aquí viendo esto. O, de repente, la gente en general, en mi vida en general, que es como que, verga, ¿será que hable mucho? Últimamente me pasa eso. A mí me pasa que es como que, no sé, ¿será que le caigo bien a esta persona? ¿O no le caigo bien? Eso me ha pasado mucho. Como que conozco gente y digo, ¿será que les caigo bien o están actuando? Como que uno sabe medir. O sea, como que... Entonces, vamos a hacer eso. Tomando esa pregunta, ¿cuál es su posición sobre qué piensan los demás de ustedes? ¿Piensan mucho en eso o no tanto? A mí eso ya no me pasa con gente de mi radar. O sea, con gente de mi familia y mi entorno. O sea, pero voy a una fiesta y en la fiesta me toca conversar con gente. ¿Sabes? Hay gente que como se te cruza como en el radar. ¿Qué tal la gira? Y como que yo digo... O sea, es como que hay veces que digo, coño, si hable de más. Ok. Últimamente yo estoy a bling. En todos lados hablo de más. No, no, no puedes estar a bling. ¿Sí? Y te vas a dar cuenta en un futuro que todas esas habladurías que dijiste de más fue un completo desperdicio. Claro, pero fíjate esto. Yo voy a hacer una diligencia, por ejemplo. Voy a Sara, por decir una vaina, ¿no? Y voy a comprarme una chaqueta o un pantalón. Y yo me pongo a hablar con el vendedor y le cuento por qué quiero el pantalón. Y últimamente me he dado cuenta que la gente me hace así. Así como que no me interesa lo que me estás diciendo. ¿Tú estás desahogando en Sara? Sí. Con el cliente, ¿no? Ajá, entonces... Yo quería responder... Solo hay XS. Por eso. Yo quería responder a lo que dijeron de cuál creemos que sea la diferencia entre qué piensa una mujer y qué piensa un hombre. No tengo la respuesta exacta, pero siento que es como que, ok, si un hombre tiene la cabeza llena de preocupaciones, siento que la mujer tiene tal vez un poco más de preocupaciones y va más rápido. O sea, la mujer se puede hacer como que 10.500 escenarios más rápido. Eso es lo que yo siento, porque siento que las mujeres son un poquito más ansiosas. Bueno, el cerebro de las mujeres es un poquito más ansioso que el cerebro de los hombres. Eso es lo que yo pienso. Entonces, sí, mujeres. Ok. ¿Qué opinan de esta frase? Todas mienten. Es lo que tú quieras y yo te respeto, ¿viste? Todas mienten. ¿Qué opinan de esta frase? Todo el mundo miente. Todas mienten. ¿Todas mienten también? Todo el mundo miente. ¿Sí? Claro. Y esperaba otra respuesta, pues. No. ¿Tú has escuchado eso, Alessandra? ¿Qué esperabas tú? Todas mienten. Nadie miente. Siempre. Siempre vas a jugar a tu beneficio sin mentirle, sin herir a nadie, pero si tienes que mentir un poquito. Claro, pero ahorita hay como, no es un meme, pero es como que una frase que dice todas mienten para, este... ¿Saben que en verdad nosotros creo que no estamos en esa edad y no somos ese tipo de generadores de contenido que en verdad sí usan mucho como la carta de, uh, la diferencia de las mujeres contra los hombres? No solemos hacer ese tipo de episodios nunca, ¿no? No, para nada. Porque en verdad sabemos que es mucho más heterogéneo que eso, ¿no? Heterogéneo. Homogéneo. No sé cuál es la palabra, porque quise sonar inteligente, pero no lo logré. Más diverso. Tengo que ir a pasar. Exacto. Más abierto. Pero sí pasa que mucha gente usa esa frase como un meme, como para justificar que en verdad todas las mujeres mienten. ¿Tú mientes? Miento también. Mira, mira, mira. Rodujo, ¿ves? No, pero me quedé pensando en lo de, lo de qué van a pensar los demás. Y me di cuenta que sí me pasa, pero es porque yo tengo muy mala memoria. Entonces siento que a veces o repito cosas... ¡Ay! Cuidado, el cable ahí no se vaya a soltar. Ok. Ahí está. O repito cosas o no me acuerdo de cosas que sí debería acordarme. Entonces lo digo y cuando me doy cuenta de, no, pero eso ya... O es muy obvio que era lo que yo tenía que saber. Entonces sí pienso como, verga, ya sabes, como que estúpida. ¿Sabes que dijiste eso? Y me acordé de nuestra conversación de ayer que podemos traer a la mesa. Que es que, hablando un poco de lo de que... Alguien dice que, Cris, ¿por qué ir a Sara a comprar una chaqueta es una diligencia? Bueno, porque así funciona. Para pensar. Así funciona. Ajá, que ayer estábamos hablando de que, pensando un poco en lo de qué piensa la gente de cada uno. De seguir a mucha gente, ¿no? Ah, estábamos haciendo ese ejercicio de... De que seguir a mucha gente en Instagram, pues, abarata un poco tu cuenta. Esa es una teoría que hay aquí en el aire, ¿no? Yo estoy de acuerdo. Abarata mucho tu cuenta de Instagram. No puede ser que siga 1.700 personas. No puede ser. Toda esa hilera. En realidad dijeron que los que seguían a muchas personas eran psicópatas. Sí. Básicamente. Sí. ¿Por qué? Porque no puedes... Primero, no conoces a tanta gente. Y segundo, esa es una cantidad de información que no puedes consumir. ¿Tú no ves los stories de las 1.500 personas? Pero si llevas tanto tiempo con una red social, se va acumulando en la gente de los seguidores que va a... Por compromiso. Bueno, claro, pero... Porque te deja de importar a alguien o dices, esta persona... Porque tenemos eso muy canalizado. Pero por algo lo seguiste en el momento. Si le doy un follow, se va a sentir conmigo. Eso pasa. Y eso es absurdo. Claro. Yo estaba depurando un poco cosas también y conseguí cosas y marcas que yo me imagino que en ese momento consumía. Y ahorita ya no consumo. La mega maracay está molesta contigo que la dejaste de seguir. Y la dejé de seguir. Le di un follow a Onena. Literal, le di un follow a Onena. Te lo juro. Pero es como que, claro, son marcas que ya quedaron en el pasado y que ya no están. Y en su momento la seguí y por eso se acumula en la cantidad. Claro, pero porque no estás pendiente porque dices... Pero yo sí siento que eso... Que digas que está pendiente que sigo o no sigo. Ya eso se queda ahí almacenado. Aquí dicen Miguel Enrique Otero sigue un millón de personas. ¿Un millón de personas? Bueno, no sé. Yo no quiero... O lo siguen a él. No, yo creo que... Que sigue. Mira, no sé si vieron esto. También es interesante. Billie Eilish. Ajá, iba para allá. ¿Sabes qué? Billie Eilish. Ella en verdad se hizo famosa siendo muy joven, menor de edad, ¿no? Billie Eilish tiene este... ¿Cómo se llama ahora? Estaba de repente un poco más sexy, ¿no? Un poco más hot. Porque si se está descubriendo ella misma como mujer, supongamos, ¿no? Billie Eilish tiene sendas ubres, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Entonces... Entonces, Billie Eilish dijo unas buenas declaraciones. Que yo estoy de acuerdo. Billie Eilish dijo que a las mujeres se les somete constantemente a críticas por su aspecto personal. Físico. Pero que a los hombres no. Y yo estoy en desacuerdo. ¿Qué opinan ustedes sobre esas declaraciones? Yo también. De hecho, lo leí. Este... Y dije, no estoy de acuerdo con eso. Porque también creo que crecí rodeada de primos de mi edad y, no sé, hombres también cercanos. Y sí veía que les hacían comentarios. Entonces, como que me acordé mucho de eso. Como me acuerdo cuando le decían a mi primito que era desnutrido. Calcibón, calcibón. Calcibón de... Demasiado flaquito. Y que a mí me decían lo mismo. Entonces, como que nunca lo vi como era algo solo de niñas. Bueno, en este chat, en este momento, hay muchos comentarios de cómicos y jodas. Y obviamente no malintencionados a Torzuelo, por ejemplo. Cosa que... O sea, eso indica que eso es lo que dice Billie Eilish. No es realmente cierto. Donde sí podemos, de repente, caer... El debate donde puede caer realmente es... ¿Quién es más coño madre con el tema físico? ¿En qué sentido? Entre mujeres. Uy, mira, se viene. Uy, mira. Entre mujeres o los hombres contra las mujeres. O las mujeres contra los hombres. Y mujeres entre hombres. Y mujeres entre mujeres. Y hombres entre hombres. Pero... Y todo eso. Pero ¿por qué sí existe un Betty la fea y no un Betty el feo? Beto el feo. ¿Por qué sí contra la mujer y no contra el hombre? Es una gran pregunta. My beautiful faras. Mi gorda bella. Sí, sí. Así se dice. Es verdad. Culturalmente siempre se inclina hacia allá. Porque la cultura pop exige más de las mujeres en el aspecto físico que de los hombres. Perdón, pero ustedes no han visto Pedro el Escamoso. Yo lo voy a dejar ahí. Pedro el Escamoso no es un personaje de Betty la fea. No, Pedro no. ¿De qué era? De las Juanas. De las Juanas. De las Juanas. Las Juanas, famosas venezolanas. Pero no es una serie basada en Pedro el Escamoso. Lo que quiere... Oye, ¿y la novela no se llama Pedro el Escamoso? No. Claro que no. Pero el Escamoso es un personaje de... ¿Qué es esto? No, señor. Ah, no, ya va, ya. ¿Quién? ¿Una novela? No, no, no. ¿Un Spinoff? No, no. Sí, sí. Creo que tienes razón. Creo que tienes razón. Yo creo que Pedro el Escamoso es parte de una novela. Pero el Escamoso no tiene nada que ver con su físico. Sí. Bueno, no sé. No, 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 es una novela, es una novela. Aparte de todo. Sí, es una novela. Claro. ¿Tú eres un nariz, no? Mierda, yo pensé que era parte de las Juanas. ¿What? Yo también. No, no. Ah, no. El mismo actor sale... Manuel F. Manuel F. Es el Pedro el Escamoso, el que yo pensaba, en mi cabeza pensaba que era... Yo también, entonces. Que tenía una chupeta que giraba. Bueno, para el Escamoso no lo dicen ni siquiera en el título. Conrado el Hombre Embarazado. Están diciendo aquí, no, otro... No, para eso suena a un gran proyecto. Aquí alguien dice que a los hombres se les mide más por el dinero que por la belleza, ¿no? Eso es un pensamiento bastante primera capa, pero que explica, porque es real, muchas de las circunstancias en las que estamos hablando. De repente, Betty la Fea cambia la estructura de la telenovela y por eso es tan exitosa, porque empieza a hablar, no es de la jeva bella, que se la levanta el carajo, o de la jeva que es bella pero no sabe por qué es cachifa. Así funcionan las novelas, sino que en verdad es diferente. Betty es una caraja muy inteligente, pero que, bueno, es fea para los estándares de Colombia, pues. Y la bulea en burda. Y la bulea en burda. Pero han dicho que la verdadera protagonista de la novela es Marcela. Mucha gente dice eso. ¿Cuál es la apreciación actual, por ejemplo, de un hombre con lipa? Que es como sexy ahorita en el 2023. El dad bod. ¿Qué es qué? A mí me encanta un dad bod. Bueno, ajá, pero eso yo creo que no se escucha tanto del otro lado. Es lo que quiero decir. Yo lo que siento, bueno, o sea, retoma, sí, el dad bod lo máximo. O sea, yo prefiero mil veces un carajo dad bod a un carajo que esté ripped así, como que súper papeado. No me gusta. A mí no me parece atractivo. Prefiero un dad bod o una persona X normal, ¿sabes? A una persona que esté un Jim Ratt, ¿sabes? Como un Chris Hemsworth, por ejemplo. No me gusta. O sea, un Thor. Un tipo que está papeado, no me gusta. A mí, Daniela, a mí. Pero, retomando lo de Billie Eilish, yo creo que su problema fue que ella dijo que los hombres nunca han sido criticados porque las mujeres somos muy nice. Algo así fue la palabra que ella usó. Y es como que, no, o sea, los hombres también han tenido sus rollos. Lo que pasa es que mediáticamente las mujeres han sido mucho más heavy este rollo, pues, pero, o sea, es como que los hombres tienen otros tipos de presiones sociales. Que son, que son, o sea, es difícil porque evidentemente hubo como un cambio cultural en donde si tú eres hombre tienes que ser fuerte ante esas críticas, ¿no? Y proveer. Y proveer y todas esas vainas. Pero, en verdad, es bien difícil, por ejemplo, hacer la defensa del hombre que trabaja, 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 no tiene plata, de repente nadie, ninguna jefa se fija en el carajo, el incel, pues, por así decirlo, ¿no? Que es el que, en verdad, el involuntary celibate. Sí, o sea, hay, cada quien tiene sus rollos, lo que pasa es que creo que ella también está hablando de un dolor de lo que le pasó a ella, de su trauma de cuando salió con las tetas, no sé qué. Entonces es como que, ok, ha habido opresión más a las mujeres históricamente, pero los hombres también tienen sus rollos, pues. Pero este mito, este mito o verdad de que las mujeres son más duras entre las mujeres es cierto. Sí, 100% sí. Ok. O sea, la presión que una mujer siente, y esto es como una cosa muy básica y muy cliché, pero, por ejemplo, y lo veo mucho en redes y creo que, yo creo que puedo estar de acuerdo. Por ejemplo, vamos a decir que Oca, mi esposa, se compró un vestido demasiado bonito. Yo lo voy a apreciar demasiado, pero yo siento que ella quiere que sus amigas lo vean más que yo. Es que, o sea, por ejemplo, que un hombre tenga un cumplido. Cool, ok. Pero que una jefa te diga qué bella estás vestida hoy. Es que yo sé que esto, o sea, es como que gracias. Es como que tiene un poquito más de valor, exacto. Es más, bueno, para mí. No soy para ellas, pero siento que sí tiene un poquito más de valor. Bueno, yo pensé en que... Andrea, skip. Sacó el skip de uno. Skip. De chiquita, me acuerdo justo, o sea, yo nunca vi a un tío diciéndole, por ejemplo, a una tía, comentarios como los que se hacían entre mis tías, de cosas de vestido tan horrible, o hablar mal de otra mujer entre ellas. O sea, nunca lo vi con un hombre en la conversación. Fíjate que yo se vi esto a tu tío diciéndote a ti, esos shorts están pegaditos. Ay, mija, tú todo el día comiendo carahota. ¿Qué es? Una tía que critica a alguien porque está comiendo todo el día carahota. Claro. La gente critica la alimentación de la... Sí. Claro. Sí, 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 sí. Ustedes entendieron, ¿no? Sí. Estamos hablando de que las mujeres son malas, o sea, entre nosotras. Yo de chiquita, o sea, llegué, que sí, de un viaje y me estaba comiendo una empanada y mi tía, ¿qué? Por eso es que estás así. Mira cómo comes. Una tía mía. Por eso es que tienes autismo. Y es como que, ¿sabes? Primero soy una niña. O sea, tú tienes como 11 años. Segundo, no me puedo comer mi empanada tranquila porque mi tía me hizo un comentario de mierda y es como que... Somos de generación también. Y es de mujer a niña, ¿sabes? O de mujer a mujer. Como que hay... No sé, tú siempre buscas opinión. Tipo, dime la verdad, estoy gorda. Y es como que... No, ¿sabes? Tipo... Y es chimbo. Es muy chimbo, en verdad, la crítica entre mujeres. O de repente escuchar cómo habla dos personas de otra mujer. ¿Han tenido un novio que las critica alguna vez? Tipo, su vestimenta o su físico. Afortunadamente, ¿no? Afortunadamente, ¿no? Porque es bastante común también. Es demasiado. Eso debe ser un trauma horrible. Todas mis exnovias han sufrido eso. Coño, tío. ¿Qué carajo? Y yo creo que también podemos ser a veces un poquito tan crueles que en momentos... O sea, lo estoy sacando por una experiencia que me contaron. Sería por aquí porque... Sería su suerte. La disculpa. Que hasta en el momento que puede ser el momento más importante de nuestra vida, que nos estamos casando, no puede haber una mujer que esté vestida del mismo color que nosotros. Porque es una rivalidad. O sea, como que entre nosotras mismas somos crueles porque competimos como entre nosotras mismas. ¿Sabes qué? ¿Sabes que te quiere... Que diga algo aquí, me funable. ¿Qué pasó? ¿Sabes cuál es la droga del hombre? ¿Cuál es la droga del hombre? Las mujeres. ¿Sabes cuál es la droga de las mujeres? Las mismas mujeres. La tensión. También. Para pensar. Porque... Es que en verdad es así. Y entre ustedes... ¿A ti no te importa que tú tengas el mismo color del smoking que va a traer Leo que voy a traer? Bueno, a mí particularmente sí. No, me voy a las que es este. Bueno. Ay, o sea, dejen. Me siento ahí con ustedes. Bueno, sí. No te partas. No, pero a lo que voy con lo de la tensión, ese ejemplo es perfecto. Porque es el... Yo soy el centro de atención hoy. La quinceañera es exactamente lo mismo. Soy yo la persona que tiene la tensión. Y creo que cuando tú entiendes eso, desde un punto de vista positivo, en tus relaciones con las mujeres, siendo novio, por ejemplo, entiendes, coño, cómo desarrollar una tensión. Si es desde lo lindo, ¿no? Porque también desde lo obsesivo es lo peor. Pero desarrollas ese, coño, yo necesito que esta persona se sienta vista, reconocida, decirle cosas lindas, todas esas vainas que, coño, es lo más básico para que la persona se sienta atendida, ¿no? Los hombres somos mucho más sencillos que eso. Es una realidad. Aquí hay un comentario que puede alimentar el debate. Hashtag, ¿qué opina Andrea? Están poniendo aquí bastante. Luis Eduardo Hernández dice, La psicología evolutiva, imagino yo que quiso decir, explica la competencia entre mujeres. No todo es social, cultural o machismo. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿O no tanto? Otra vez, otra vez. Ok. La misma evolución humana ha puesto a las mujeres a competir entre ellas. ¿Por qué? Desde el principio por ser la matriarca, digamos, de una aldea, o ser la persona que más tiene hijos, o ser la persona X o Y. Y que más adelante, en verdad, la competencia entre mujeres siempre ha sido como muy intensa. Más allá de la evidente competencia, te lo pongo comillas porque, obviamente se está hablando ahorita de igualar las cosas y de un montón de vainas, pero la competencia real de las mujeres es la mujer, es lo que quiero decir. No necesariamente es un punto de vista machista, sino es un punto de vista de cómo ha sido toda la historia de la humanidad. O sea, es como que históricamente el sistema ha hecho que... Las mujeres se enfrenten. Que las mujeres se enfrenten. Exacto. Eso es algo con lo que estamos de acuerdo. Pero es que es una explicación antropológica de que había solo un útero y había solo un carajo que salía a cazar y entonces había una jea que recolectaba las fruticas. Eso es lo que estamos diciendo. Una hija tan para atrás. Eso es lo que... Imagino yo, lo que significa la psicología evolutiva, ¿no? Aquí dicen, eso es una basofia. Bueno, muchas gracias. Me hace pensar, pero sí siento que ha cambiado con el tiempo. O sea, por ejemplo, yo no me siento como mis tías. O sea, yo no hablaría de otra mujer como las he escuchado hablar a ellas de una amiga. Por ejemplo. Y de hecho lo he pensado como... A mí las cosas han cambiado mucho. A mí no se me pasa por la mente ni siquiera eso. ¿Saben? Claro. Entonces sí siento que... La misma razón por la que hoy en día jamás existiera una serie como Betty la Fea. O por lo menos así de frontal. Exacto. Bueno, porque están haciendo el remake, pero supongo que es diferente. Pero claro, pero van a cambiarle... O sea, van a cambiar muchas cosas. Betty Toons. Existía. ¿Se acuerdan de Betty Toons? Betty Toons. Claro. Betty Toons. Mira, están diciendo que si Daniel no se enfoca. ¿Sí tienes cámara? Claro que estoy. Ah, mira. ¿Qué opinas de todo lo que hemos dicho hasta ahora? ¿Cómo? Pues es el de las chicas. Yo no puedo hablar. El micrófono... El día que sea de la comunidad, pues participarás, ¿no? Sí, señor. Pero justamente por eso. Las cosas cambiaron. Obviamente la gente no... A pesar de que sí sigue pasando muchísimo. Hay una aclaración aquí. El doctor, porque su canal de YouTube dice Doctor Israel Delgado. Entonces debe ser el doctor Doverda. No, él dice, realmente hay mujeres que no tienen la necesidad constante de llamar la atención. Hay mujeres que son bastante antiparabólicas. Yo creo que no es llamar la atención. Es recibir la atención, que es cosa diferente, ¿no? Eso es interesante y está bastante acertado, en mi opinión. Yo creo que hay un comentario que decí... Me van a decir progre en los comentarios, pero es bastante misógino. Que es, el enemigo de una mujer es otra mujer. Eso es un comentario bastante coño de madre. Que tiene una explicación, porque evidentemente si hay una rivalidad, hay una competencia entre mujeres. Yo siento que... Quizás alimentada también por los mismos carajos. Corríjeme si esto es una vaina completamente desadaptada y estúpida que estoy diciendo. Pero cuando un grupo de mujeres se lleva muy bien, como es el caso de ustedes, que yo veo. Ustedes hacen planes juntas, se quieren que jode eso, se apoyan que jode, no sé qué. Lo contra... No hay medio. Lo otro sería, de verdad, tipo mis enemigas. ¿Eso es así? No. Yo no lo siento tan así. Es que creo que... ¡Qué hable! No, digo que también puede ser medio camuflajeado. Como no mostrarlo directamente, pero envidia y cosas así. Ajá. Pero te puedo hacer un ataque... Un ataque... Pero pregunta un poco más personal. Pasivo-agresivo. Pasivo-agresivo. Tú estás en el mundo del modelaje. Sí. Ahí se afinca más eso. Es más... Es durísimo. Puede ser que una tipa puye a otra, una puñalada, para que no le den un casting. Pues es una competencia súper heavy por quien se queda con el trabajo. Definitivamente pasan cosas. Yo siempre estuve como que medio... No metida de lleno en el modelaje. Pero... Sí. Ahí se ve mucho de lo que estamos hablando. 100%. Claro. Porque además, bueno, la competencia también es... O sea, es que bueno, ya tendríamos que entrar en otro tema, que es cómo es el mundo del modelaje en México. Alguien donó dos dólares y puso, para todas esas babies del chat. Oye, pero que miserable, marico. Por lo menos cuatro dólares. O sea... Qué hijo de puta, güey. Y no es besito. Esta... Esta... El debate es bueno. Creo que no... Ajá. Iba a decir que... Pues en este caso, como que no... Sí, entre las mujeres y también de la industria, obviamente, como que... Te piden como... Ya sabes, un prototipo quizás de corporal o... Sí, el estándar de belleza. Sí, el estándar de belleza, exacto. Entonces, ahí, pues... Está fincado también. De bola. Y con lo de... Si haces... O sea, si te... Yo creo que es lo mismo que con los hombres. Tipo, haces click con alguien y de unes y que... ¿Qué vamos a hacer mañana? O sea, es como que... Pero es instantáneo. En cambio, hay veces que conoces a chamas que te presentan y es como que... Ah, mucho gusto. Tripeas, ¿sabes? Como que no te interesas en formar una relación con esa gente. O... Pero yo creo que los hombres pueden romper un vínculo que no funciona muy rápido. O sea, tipo, si un carajo me cae mal, es como que deja de existir. Si a una mujer le cae mal, de repente, a otra mujer, puedes, de repente, que sí, criticarla, verla feo. Capaz, estoy exagerando. Yo en mi experiencia de vida, nunca un carajo me ha hablado mal de otro carajo tan feo como yo he escuchado a una jefa hablar mal de otra jefa. No estoy diciendo que eso determina nada. No, esto no es una generalización. Solo estoy diciendo que yo he escuchado una cantidad de vainas, de epítetos y adjetivos donde yo digo, verga, este es el roast más maldito que yo he escuchado en mi maldita vida. Yo creo que eso es real, pero yo he escuchado a hombres criticando y también está heavy. Y ni hablar de sentir el odio de un gay. El odio de un gay puede quemar como mil soles. Sí, sí. Dicen inclusive. Pero en la lengua de un gay así, arrecho contigo, puede destruirte. Es viperino. Te puede destruir para siempre. Por eso en los programas, en los altitos programas de chisme de gay, siempre son gays. Por hablar de gays. Porque son los que no les tiembla el pulso para de verdad irte. No, no, porque son gays fuertes. Porque si tú soportas un pipí en el culo, tú eres fuerte. Eso es una realidad. Sí, sí. Con el perdón de las damas aquí. ¿Qué? ¿De las damas? Yo no quisiera que la conversación se quede como que entre las mujeres nos peleamos. ¿No? Y somos rivales porque no siento que ese sea el punto. Yo también sentí que da mucho para allá y en verdad... Y no quiero que sea así porque hay muchos... O sea, se... No, no, yo no estoy de acuerdo con eso. Creo que en un tiempo era así, pero ahorita yo no lo veo así. Yo siento que más bien hay más comunidades de mujeres que forman comunidades. Yo estoy en un grupo de WhatsApp como con 500 mujeres que se llama Mujeres Produciendo. Y son mujeres en México de muchas nacionalidades donde es una red... Perdón, de apoyo donde entre mujer y mujer nos pasamos contactos y nos ayudamos. Yo casi no estoy tan activa ahí. Pero, o sea, lo que quiero decir es este ejemplo de que no somos tan rivales, pero también estaba pensando un poco, haciendo yo terapia y catarsis de todo lo que estamos hablando. Y yo de pequeña, yo tenía más amigos hombres que mujeres. Es que la crítica de hoy es para las tías. Exacto. Es que todo eso cambió mucho. Por eso, y era el argumento que venía hablando con lo de Betty y la fea. Ya eso no puede pasar porque ya la posición y hay mucha conciencia de eso. Claro, eso es en respuesta a... En respuesta a, exacto. Eso es en respuesta a lo que estamos diciendo de lo anterior. Porque en ese grupo, por ejemplo, puede ser, ¿quién me ayuda a esconder un cuerpo? Y las mujeres en sororidad van y le ayudan a esconder un cuerpo. Eso me parece perfecto, ¿me entiendes? Aquí están diciendo, liberen al kumanés. Liberen al kumanés. Liberen al kumanés, pero tenemos encerrado ya que sus opiniones... ...de las que de verdad el kumanés puede estar fácilmente en una jaula escuchando este episodio de fondo. Porque de verdad sus opiniones pueden ser las más disruptivas. Claro. Coño, qué buen punto de Alexandra. De pana que es súper sabia. Ya veo por qué Chris va a ella. ¿Viste? La gente está diciendo... Claro. Hay buenos comentarios ahí, pero creo que quedó bastante claro. Quedó claro, quedó claro. Yo creo que esto hay que repetirlo de vez en cuando, para que sepan. Creo que la gente quiere saber la opinión del lado femenino de Escuela de Nada. Y podemos decir que en algún momento deberíamos hacer un episodio todos juntos, incluyendo al kumanés. Sí, claro. Mucho está diciendo que aquí hay muchas mujeres que tienen más amigos que hombres. Y eso es porque los amigos que tienes te quieren coger. Pero eso es otro tema, ¿no? Más adelante lo hablaremos de eso. Por ahí pagaron para una pregunta. ¿Cuál? Ah, Sara está soltera. Liberen al kumanés. No empiecen con sus babosadas, vale. No, las preguntas babosas se van a hacer ignoradas. Bueno, no las hago más, pues. No tenías que pagar, oíste, para que te leyera. Podrías decirlo. Mira, Alberto, feliz cumpleaños, ¿vale? Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Este, por ahí, mañana juega la vino tinto. Hay que tener fe hoy. Y mañana. Y siempre. Y siempre. Me gustó el y siempre. Que lo agregaras. Podemos leer un par de comentarios más. Este es el episodio que yo quisiera hacer con ustedes cuatro. Ya en 2024, cuando nos volvamos a ver en esta forma. La verdad, le agradezco mucho a todas que hayan prestado su servicio. Un aplauso para el equipo de Escuela Nada. Y un reconocimiento del chat. Chat y de nosotros. En verdad, Escuela Nada funciona gracias a ustedes. Es verdad. Aquí hay una última pregunta que está buena para finalizar. Pregunta Yeyo. ¿Por qué se roban los maridos a veces? Eso no existe. Ya todo cambió. No existe. No, pero hay maridos que se dejan robar. Pero porque son unos bobos, o sea. Ajá. Ah, bueno, pero ajá. Las mujeres no roban maridos. Los hombres se dejan robar. No, ya. La rivalidad se acabó. Claro. A mí me escribió un jebo que tiene novia y yo lo voy a decir a su novia. No, Daniela. Sí, sí. 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 Se acabó. Entiendo tu punto. Pero... Te vas a pintar el pelo verde. No. Jamás. Yo. Eso es radicalísimo. Eso me parece a mí. No, se ignora y es un asqueroso. ¿Tú harías eso? Está demasiado mal. De hecho, a las perras un carajo con novia, tú vas y le dices a la novia. Bueno, no, me ha pasado y no lo he hecho, pero es como que... Es asqueroso. Es lo que provoca. No se hace. Es lo que provoca. Pero a lo que me refiero es, tipo, a ese nivel está lo de no ser rivales, ya no ser rivales, ¿sabes? Es como que... Pero también, lo que pasa es que la gente es tan única mentalmente que tú no sabes qué vas a provocar en esa persona. Y esa persona puede incluso volverse contra ti. Sí. Y eso es cuidarte a ti misma. No, yo creo que va en la mano con mi tesis de la atención. Porque, por ejemplo, si hay... Esto puede pasar, y creo yo que no tiene nada de malo en verdad. Te escribe un carajo, y tú solamente, porque quizás es tan subconsciente, la droga de la atención hace que tú no le pongas como un parado, ¿me entiendes? Solo porque la persona está ahí, solo porque está recibiendo la atención desde ese lado. Por eso es que también está cool que tú y en tu pareja, en tu relación, mantengan la dosis de atención requerida para ser felices, ¿no? Claro. ¿Qué leíste que te dio risa? Encierra, Daniela. Encierra. No, no, no. Es que entiendo la rabia que da. Está mal, no lo hagan. Pero tú tienes que cuidar a ti misma. No, tú tienes que cuidar a ti misma. No sabes a quién te estás enfrentando nunca. Hay demasiados mensajes por ahí rodando siempre, se hacen virales. De carajas que le escriben a otras carajas diciéndole, bloquea a mi novio porque él ve tus fotos. ¿Qué es eso? Habla mucho de la dinámica del podcast que los tres hombres latinos heterosexuales tengan un micrófono para cada uno, y las cuatro mujeres, uno solo. Sí, claro. Para pensar, para pensar. Eso es porque estamos espelando bolas, no jodas, no tenemos más. Pero, la que yo les iba a proponer para el 2024 es la siguiente. La gente, los hombres, mandan sus fotos de ellos mismos y sus perfiles, ¿verdad? Sin que se los pidan. No, no. Ellos lo mandan para que ustedes cuatro, desde el punto de vista humano que ustedes tienen, Ah, vamos a evaluar el perfil. Ustedes los evalúan y le dicen qué áreas tienen para mejorar. Desde un perfil un poco más humano. ¿Qué es esto? Pero, pero... ¿Pero qué es esto? Pero, pero... Yo en verdad... O sea, fue un chiste, pero yo en verdad lo dije real. Eso fue... O sea, físico solamente. No, o sea, que digan... Hola, un video. Hola, muchachas. Mi nombre es Jairo Gómez. Este, tengo 19 años. Si quieres que los critiquemos. No, es criticar. Es áreas de oportunidad. Esa sección se llama áreas de oportunidad. Es The Voice, pero... Pero de... Que hay que mejorar, ¿no? Como hombre. The body. No. Es The Body. No es físico. Es, por ejemplo, es como que... Ustedes cuatro le dicen... Ajá, bueno, Jairo, ¿cuál es tu primera frase que le dirías a una mujer? Y Jairo dice... Oye, me gustan tus labios. Se ven carnosos y deliciosos. ¿Puedo morderlos? Y usted le dice... Eso no se dice, no. Exacto, ¿eh? Entonces, esa es la dinámica que yo quiero plantear para el 2024. Este... The Man, The Man. The Man, se llama. Ok. The Man. Y le acomodamos la vida a la gente. Pues, ¿saben qué pasa, en verdad? Hay mucha gente por ahí que necesita guía, ayuda. Comenzamos con tu episodio. Son dos horas. De puro episodio. Están diciendo que Daniela es mi novia. No. No. Es Diego. Es Diego. ¿Me querías criticando tipos ahora? Es que a gente dice que te parece. No, entiendes. Bueno, muchachos, creo que es un buen momento para despedir el episodio. No, no había entendido. Creo que es un buen momento para despedir el episodio. Muchachos, gracias por... ¿Qué es eso? ¿Qué hizo? No, no, no. Es un buen momento para despedir el episodio. Chao. Bueno, nos vemos. El seguido es venezolano. ¡Tarón! ¡Chao! Adiós.